Yo tengo un sueño que quiero compartir con vos Un sueño que me llena de ilusión En el me veo haciendo cosas nuevas Y en todas me imagino junto a vos Quiero brillar, ser una estrella, una estrella Quiero llegar a cada corazón Y cantar con vos, y bailar con vos Por eso quiero brillar, ser una estrella, una estrella Quiero llegar a cada corazón Y cantar con vos, y bailar con vos La magia es el secreto en mi receta Receta que alimenta el corazón Que dulce, que da fuerza y que te sienta bien Y como me sienta tu amistad Quiero brillar, ser una estrella, una estrella Quiero llegar a cada corazón Y cantar con vos, y bailar con vos Y cantar con vos, y bailar con vos Y bailar con vos, y bailar con vos Por eso quiero brillar, ser una estrella, una estrella Quiero llegar a cada corazón Y cantar con vos, y bailar con vos Y cantar con vos, y bailar con vos Quiero llegar a cada corazón Oh, oh, ser una estrella Una estrella, quiero llegar a cada corazón Y cantar con vos, y bailar con vos Por eso quiero brillar, ser una estrella, una estrella Quiero llegar a cada corazón y cantar con vos Y bailar con vos, por eso quiero brillar, ser una estrella, una estrella Quiero llegar a cada corazón y cantar con vos Y bailar con vos, y bailar con vos Quiero brillar, ser una estrella, una estrella Quiero llegar a cada corazón y cantar con vos Y bailar con vos Gracias por ver el video